Yo había jurado no volver a amar a nadie Me has cautivado entre las alas de tu amor Quiero saber quién eres tú, cómo has entrado Y traes la llave para abrir mi corazón La llave de mi alma que se había resecado Con tus caricias ya se ha vuelto a merecer Y las heridas que quedaban se han borrado Con la ternura de tus besos como él ¿Quién eres tú? Yo te propongo no preguntes mi pasado Tal vez a mí en el amor me han lastimado Y por amor tú hayas sentido algún dolor ¿Quién eres tú? Eres la estrella que a mi cielo ha iluminado Eres el aire que le dio vida a mi alma Eres divina, te regalo el corazón La piel de mi alma que se había resecado Con tus caricias ya se ha vuelto a merecer Y las heridas que quedaban se han borrado Y las heridas que quedaban se han borrado Con la ternura de tus besos como él ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo te propongo no preguntes mi pasado Tal vez a mí en el amor me han lastimado Y por amor tú hayas sentido algún dolor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?